Flavia Lau regresó a Perú tras estar varias semanas en Estados Unidos. Un reportero del programa Morifuego la recibió en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y la influencer se refirió sobre el fin de su relación sentimental con Patricio Parodi. Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, le deseo siempre lo mejor a todos, respondió Flavia Lau para las cámaras de Amor y Fuego. Sobre los rumores de una posible relación entre Parodi y Luciana Fusser, la actriz de Ben Baila Quinceañera prefirió no opinar al respecto. No puedo opinar, cada quien puede rehacer su vida y es lo único que yo puedo decir, expresó para el espacio de entretenimiento. Además Flavia señaló que tiene una relación cordial con su expareja sentimental. Nos llevamos bien, somos buenos amigos, siempre le voy a decir el bien, hay respeto, manifestó Flavia. Finalmente, la modelo no quiso entrar en detalles sobre el fin de su relación. Son temas privados y no vamos a comentar al público. Es algo que queda entre los dos, concluyó Flavia Lau. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¡Rápido! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Gracias por ver el video!